Música 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 Mientras salga piedra y activo chingue su madre el coronavirus Música 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 ś ¡Suscríbete al canal! 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 En una entrevista que le hicieron a su hembra, ella declaró que se cansó de la vida que Gurrumino le daba. Mientras él estaba de holgazán acostado sin hacer nada, ella tenía que hacer todas las labores domésticas. Se quejaba de que la trataba como su gata. Y no solo eso, también se la pasaba viendo películas para adultos, sin importarle nada. También se la pasaba de fiesta. Se iba a parrandas por días, incluso hasta semanas. Se daba una vida de rockstar. Se embriagaba. ¡Suscríbete al canal! ¡A dos manos, a palo y palo, mi querido Rodo! ¡A palo y palo en el Furioso! ¡Ay, chingado, bientón, cabrón! ¡Párenla, párenla, párenla ya! ¡Páren esa pelea! ¡Páren esa masacre! ¡Y hasta el resumen se llevó lo suyo! ¡Párenla, párenla! ¡Párenla, párenla! ¡Párenla, párenla, párenla! ¡Párenla, párenla, párenla!